¿Sabes que lo que más le duele a Dios es la injusticia de los hombres? Precisamente hoy en el profeta Amos, hemos escuchado esta semana como el Señor ya le está reclamando al pueblo de Israel por todo lo que ha hecho y como van a ser exiliados y les envía a un profeta que él mismo no se quiere considerar profeta él dice no soy profeta ni hijo de profeta, no soy nadie sin embargo el Señor lo envía a una misión muy grande y a la vez delicada ir a denunciar lo que el pueblo de Israel estaba haciendo Dios no perdona la injusticia de los que se cometen contra los pobres Dios aborrece a la persona que mientras se viste con sus telas finas el pobre muere de frío Dios aborrece a aquella persona que mientras se banquetea y se tira la comida sobrante el pobre muere de hambre eso que a ti te sobra al pobre le hace falta y que tan importante es que volvamos a tomar conciencia de una buena y justa distribución de los bienes que hacemos que esta lectura de hoy invite también a los gobernantes, a las autoridades a repensar lo que se está haciendo en el trabajo por los más necesitados a no sacar provecho de la situación qué tristeza es saber que en medio de esta pandemia hoy muchos gobernantes estén en la cárcel solo porque se aprovecharon de manera astuta y sagaz querer sacar provecho de esta situación y esto tenemos que denunciarlo porque cuando callamos las injusticias somos nosotros también culpables de lo que está sucediendo siempre promovamos la justicia hablemos de justicia y seamos nosotros los que practiquemos también la justicia Dios te bendiga